La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa hace referencia a una columna del periodista Héctor de Mauleón, con quien ambos, es muy parecido el caso de Denise Dresser y el presidente, Héctor de Mauleón es un periodista muy crítico del régimen del presidente López Obrador y el presidente no pierde oportunidad para también mandarle sus mensajes. Entonces, el presidente López Obrador en la semana se refiere a una columna en la que no le gustó al presidente, y lo dijo, que el periodista Héctor de Mauleón hubiera escrito una historia sobre una niña que padece leucemia y que no habría recibido tratamiento adecuado. Y el presidente negó que esto fuera verdad. Así fue como lo dijo. Del Universal, que escribió que se habían, se habían ido del país, se habían refugiado en Suiza, creo, los padres de un niño con cáncer, por culpa mía, un niño de tres años. Pues, como lo dijimos aquí, la doctora que atendió este caso del hospital 20 de noviembre, me mandó una nota. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Y efectivamente hubo una carta, se leyó, la leyó el jefe de la comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez. Yo tengo aquí la carta y la voy a leer también. Es una carta que envió la doctora Luz Victoria Flores, jefa de hematología pediátrica del hospital 20 de noviembre en la Ciudad de México. Es una carta que le envía al presidente y dice, Con relación a la nota de Héctor de Maulión que presentó ayer el presidente en la mañanera, te comento que la doctora que atendió a la niña que se llevaron a Suiza, mandó una aclaración con mi asistente y te reenvió el mensaje. Dice el mensaje, Derivado de la información vertida por el señor presidente el día de ayer por la mañana, quisiera pedirle de favor que haga extensa la información a la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, que el artículo publicado por el Universal, donde se dice que la paciente Ana Lucía Ruprecht se tuvo que ir del país a Suiza para recibir la atención, porque aquí se le abandonó, es falso. La niña era tratada con nosotros en el hospital 20 de noviembre en hematología pediátrica y fue diagnosticada a su llegada a nuestro servicio de manera correcta y rápida. Y recibió el tratamiento de quimioterapia disponible, logrando la remisión de la enfermedad. Cuando hay remisión, es el control de la enfermedad. Presentó una reacción alérgica a la L-aspargainasia, la cual está descrita en la literatura internacional como posible y los padres, quienes tenían contacto con médicos suizos, nos preguntaron de las posibilidades de adquirir los fármacos que los sustituyeran, dado la importancia que implica en el tratamiento, y ellos, por su cuenta, lo adquirieron, ya que no cuentan con clave del sector para poder realizar las compras por paciente específico. Es decir, no son derechohabientes y, por tanto, no se les pueden dar los medicamentos. Fíjense, eso dice la carta. Posteriormente fue atendida ante cada una de sus complicaciones presentadas y brindamos información a los médicos del Hospital Suizo, dado la transparencia de la información que tenemos del Estado de Salud y la solicitud de los padres, ya que buscaban desde el principio ser atendidos en Estados Unidos o en Suiza. Después de varios meses, el gobierno suizo autorizó su atención y la niña viajó a Suiza el 22 de enero de este año junto con su padre. La paciente recibió el resto de su quimioterapia y se trasladó en óptimas condiciones de salud verificado por su médico tratante y por mí como jefe de servicio. La madre del menor agradeció la óptima atención que recibió de nuestro nosocomio. La carta de la doctora Luz Victoria Flores Villegas. Bueno. Walter Ruprecht, padre de Ana Lucía, la niña de tres años que padece leucemia aguda, partió ayer a Suiza con la esperanza de encontrar un tratamiento para la menor. O sea, no el 22 de enero, sino ayer. Ruprecht es ciudadano suizo. Bueno, ciudadano mexicano que tiene ascendencia a Suiza, es profesor en Cuautla, Morelos o era. Porque tuvo que dejar su chamba, ¿no? Se fue del país porque dijo no hubo voluntad para ayudarlos pues desde el pasado mes de septiembre esperaron por el medicamento para su hija, para la pequeña Ana Lucía, Ruprecht, pero este nunca llegó. La leucemia aguda le fue decretada a Ana Lucía en 2019 y desde hace cuatro meses le dejaron de proporcionar los medicamentos fundamentales. No obstante, en junio la menor sufrió un shock anafiláctico derivado de un lote de mala calidad de L-asparaguinasa cuando era atendida en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México. Es otra versión, ¿verdad? O sea, la versión de la doctora y la versión del papá. Los papás de Ana Lucía han tenido que deshacerse de muchas de sus pertenencias. Prácticamente todos están endeudados, vendieron todos para encontrar un tratamiento a la menor. Ayer se fueron Walter Ruprecht y Ana Lucía a Suiza pues a tratar de buscar un tratamiento. Ayer hizo contacto con nosotros Walter Ruprecht a través de un mensaje. Nos dijo que hoy estarían recibiendo ya a Ana Lucía en el Hospital Infantil en Suiza. Así se despidieron. Nos despedimos de todos los que nos apoyaron y nos enviaron sus buenos deseos. Nos vamos tristes, pero con mucha esperanza de que mi hija estará muy bien. Se enviamos un fuerte abrazo y deseamos nos acompañen en esta nueva etapa. Muchas bendiciones a todos. Bueno, entonces son dos versiones, ¿no? Y aquí tenemos justamente el contraste de las dos versiones de un tema que aquí no habíamos tratado. Hoy lo tratamos. Otro asunto. Y lo registro con mucha atención y recupero esta publicación de una radioescucha que nos está mandando el caso. De hecho, nos lo compartieron a través de redes sociales. Yo hice contacto con ella ayer para solicitar su autorización para que su tema fuera expuesto. Me dijo que sí, daba la autorización y que de hecho necesitaba que el tema se visibilizara. Me dice, escribió una carta, dice, dirigido de arriba hacia abajo. Mi país, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, senadores, diputados federales, gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y al secretario de Salud del Estado, doctor Cantú, autoridades del IMSS del más alto nivel. Mi vida es un viacrucis por desabasto del medicamento. Padezco una patología Vox-Coyanagui-Arada. Así se llama su patología, su enfermedad. Desde hace 14 años, mi campo visual se cerró casi al 90%. En esos años, a través de muchos estudios, de forma privada, logré saber lo que yo padecía, porque en el IMSS nunca dieron con lo que tenía. Pero gracias a la doctora Lourdes Arellanes García, puedo escribir estas líneas. Tres años llevo aplicándome Metro Texato, que me ayuda a tener atenuado el virus. Me lo aplico cada ocho días. Tengo meses sufriendo para que me den el medicamento en el IMSS. Que soy derechohabiente. Y hoy casi todo el día para que me lo entregaran. Me dicen que no hay porque son órdenes de muy arriba. Lo del desabasto. Me siento terriblemente preocupada porque yo lo necesito para poder ver, ya que la luz de mis ojos se apagará si no me lo aplico. No es justo. Yo trabajo todos los días para vivir. ¿Y qué voy a hacer sin mis ojos? Tengo efectos colaterales por ese medicamento. Sí, y lo supero con mucha valentía porque esa enfermedad se quedó en mí, en mi nervio óptico. También reconozco la amabilidad de la directora de mi clínica 4 del IMSS en Jojutla, mi gratitud eterna por sus atenciones. Y les ruego, los más altos funcionarios que me ayuden, por hoy sí me entregaron el medicamento, pero me dicen que la próxima vez ya no habrá. Yo no tengo riquezas para sostener esta enfermedad. Pido que nos den lo que necesitamos en medicamento. Yo sé trabajar para mantenerme. Jamás tendré una jubilación. Solo la fuerza de mi trabajo, pero solo lo haré con mis ojos, mi calidad de vida. Por favor, mexicanos, difundan mi petición. Hoy hemos recuperado este caso y lo hemos difundido. Es un caso de Jojutla, en el estado de Morelos. Y le tengo que dar la mala noticia a esta persona que nos ha enviado su mensaje. La mala noticia es que el gobierno del estado de Morelos, que encabeza el señor Cotemoc Blanco, y me dirijo a Maru Cruz Ocampo, que fue quien escribió este mensaje, allá en Jojutla, su gobierno no se incorporó al sistema de compras consolidadas. Y como lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, el martes, los estados que no estén en ese esquema van a tener que resolver ellos, solos, la dotación de medicamentos. El metrotexato, que es un tratamiento que se ha popularizado, nos hemos enterado de su existencia, porque es tratamiento para, es un medicamento para tratamiento oncológico, básicamente, así es como lo conocimos, y para tratamiento de cáncer, principalmente para niños, pero que usted requiere para su tratamiento, tiene dos características o dos problemas. Uno, está muy escaso. Dos, lo ha tenido que comprar el gobierno federal en el extranjero, y acaba de llegar un segundo cargamento. Pero, como el gobierno de Morelos no se sumó a este esquema, pues no se los van a dar. Usted se lo está pidiendo al IMSS, y el IMSS, pues es una dependencia federal, por tanto, sí tendría que tener el medicamento. Es más, lo que nos han dicho toda la semana, es que no tiene por qué faltar el medicamento. menos el Metro Texato. Lo que nos han dicho hasta el cansancio es que hay suficiente en todos los hospitales porque se mandó a comprar a Europa. Ahí está la versión, ¿eh? Ojalá, allá en el estado de Morelos, en el hospital del IMSS, nos estén escuchando, en la delegación del IMSS, nos estén escuchando, y por supuesto que vamos a publicar esto en redes sociales y vamos a etiquetar a Sue Robledo, director general del IMSS. Pues no solamente para este caso de Maru Cruz, allá en Cojutla, en general, ¿no? En general. ¿Qué está pasando realmente? Pues esto, ¿qué hemos venido diciendo? O sea, por un lado la información oficial y por otro lado la realidad. Dos casos presentamos el día de hoy con este tema. Y bueno, pues atendemos con mucho gusto las peticiones de ustedes que nos escriben a través de las redes sociales y nos comparten esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!